Gracias. Gracias. Bueno, va a ser una clase un poquito larga, pero vamos a disfrutarla con la mejor energía, todos allí. Perfecto. Ok, quiero empezar hablándoles, primero contándoles lo que vamos a hacer. El día de hoy vamos a realizar un maquillaje para carnaval, como les decía al principio, solamente que lo vamos a sacar de alguna manera del maquillaje social. Listo, vamos a utilizar una técnica de maquillaje social a la que nosotros le llamamos el post-quist, donde vamos a utilizar glitter, de pronto vamos a utilizar algunos plays, vamos a utilizar bastante color. Y vamos a poder trabajar una piel especial para este tipo de eventos. Voy a tratar de manejar todo con productos que sean accesibles para todas las personas. Y si de pronto utilizo algo que ustedes no conozcan o que no saben dónde lo encuentran, también me pueden presentar. Quiero presentarles dos elementos que cuando los traje se reían de mí por lo grandes que son, pero estos elementos no me pueden faltar en el maquillaje, tampoco les pueden faltar a ustedes cuando de aquí por el resto de la vida. En realidad son productos que siempre debemos utilizar, solamente que por COVID-19 la gente está siendo más consciente de eso. Esos elementos que les acabo de mostrar son un alcohol isopropílico y alcohol etílico al 70%. El alcohol etílico al 70% lo van a utilizar siempre para la piel, para desinfectar sus manos antes de maquillar, que ya yo lo hice. Desinfectar sus brazos y todo lo que vaya a tener en contacto con su modelo. Y el alcohol isopropílico lo van a utilizar para desinfectar broncas y para desinfectar sus maneras de maquillaje, sus utensilios, etc. Además, utilizo estos pomos de gombo, son pomos cuadrados, que son los que voy a estar limpiando la piel cuando lo crea necesario. Y hay un elemento que utilizo muchísimo, que son estos botones, que si ustedes se dan cuenta, tienen una punta que es delgada, y es una punta triangular. Esto yo lo consigo en mi iso, acá en esta tajera, la parte de abajo es totalmente redonda, y la parte de arriba es completamente triangular y como puntiaguda, para que eso lo tengan en cuenta. Bueno, voy a trabajar también con mis bolas para polvos, que deben tener una para cada usuario, la idea es que sea completamente nueva a la hora, si de pronto ustedes se maquillan ustedes mismos, de todos modos también es un elemento que deben lavar por lo menos una vez a la semana. Y por lo que me tomo con el alcohol, no reemplaza de ninguna manera la lavada de las brochas o de los utensilios con jabón, yo utilizo el jabón rey, pero cuando voy a enjuagar las brochas, pero cuando voy a enjuagar las brochas, siempre las enjuago con agua, y les coloco una tapa de vinagre blanco. Las enjuago ahí, no saco el vinagre, eso no queda viendo mal, pero eso les va a sacar todo el jabón a las brochas, y adicional les va a terminar de desinfectar. Yo creo que va muy bien hasta ahí, con ese tema de la bioseguridad. Estoy en este momento limpiando el rostro de mi modelo, y lo estoy haciendo con agua micelar. La idea es que siempre los movimientos se dan hacia afuera, que nunca hagamos movimientos arrastrando hacia adentro, y esta área de los hombros es importantísima limpiarla bien. Hacer este tipo de movimientos les va a ayudar a mantener esa zona tensa durante el maquillaje. Ponguemos. El área de los párpados, que casi siempre los olvidamos, también es súper importante mantenerla limpia. Ok, ahora les voy a mostrar el agua micelar que estoy utilizando. Estoy utilizando esta agua micelar de Garnier. Es una agua micelar relativamente económica, porque ella no es dermatógicamente aprobada, o científicamente aprobada. Para que sepan la diferencia de los precios de un producto, no tanto es por la calidad o no, porque realmente es muy parecida al agua de L'Oreal, o el agua de Bioderma, solamente que esto no ha pasado por ese proceso científico, y por eso su costo es menos. Quiero aclarar que el agua micelar es un producto que debe retirarse, siempre debe retirarse. ¿Por qué debe retirarse? Porque contiene jabones que en su uso diario, y al pasar el tiempo, tiendes a deshidratar la piel, a pesar de ser un producto que dice en su envase que hidrata la piel. Pero su uso diario sin retirar la va a deshidratar. Entonces es importante retirarlo. Sin embargo, como hoy nosotros estamos viendo maquillaje para comparsas, tenemos que entender que en la ciudad de Cartagena, o en la ciudad de Batanguilla, donde normalmente hay este tipo de eventos, nosotros manejamos un clima bastante húmedo y bastante caluroso. Entonces, por eso en este tipo de ocasiones, yo no retiro el agua micelar, porque ella me da como una textura pegajosa en la piel, que me va a ayudar muchísimo a que el maquillaje se madriera mucho más rápido. Ahora mismo yo no voy a trabajar la piel, porque lo voy a hacer primero en los ojos, pero ahorita les voy a dar un poquito más de especificaciones de cómo trabajar la piel para este tipo de eventos. Pero sí me gusta siempre limpiar antes de iniciar. Voy a presentarles este producto, que es un producto brasilero, que ya les voy a decir que lo pueden reemplazar, pero igual se los quiero dejar para que lo conozcan en un corrector que se puede utilizar como base, se puede utilizar como prebase para los ojos, tiene una alta pigmentación, y además es un producto que es bastante seco, y eso te va a ayudar en el maquillaje que para tu paisa, lo artístico, te dura muchísimo más tiempo. Si no tienen de ese, pueden reemplazar por estos correctores que les voy a mostrar ahora. A veces utilizo este, que es de natura, este es el tono número 2, pero ustedes pueden, lo ideal es que para este tipo de cosas sea el tono número 1, porque entre más claro es mejor. O voy a utilizar el HBWI de Maybelline, que lo pueden encontrar en cualquier almacén de cadena, también el tono más claro. ¿Listo? Es importante que las rebases que vayan a utilizar tengan una tonalidad clara para que los pigmentos se puedan reflejar de una mejor manera. Otros utensilios que no me pueden faltar son mi paleta mezcladora, y obviamente mi mezcladora, o mi espátula mezcladora. Aquí tengo de consistir ahora mismo la cantidad que voy a utilizar del corrector que les acabo de mostrar, para colocarlo en el área de los párpados, en los ojos, solamente que, como les decía, es bastante seco, yo le voy a poner una gota de diluor. Ahora, si no tienen diluor, pueden agregar un poco de aguas de rosas, o incluso pueden agregar cualquier aceite que ustedes tengan. Solo una gota. Yo utilizo también un diluor que es brasileño, pero es literalmente una gota de gel. También les recomiendo, de pronto si aquí hay mezquiadores, les recomiendo mucho el diluor de Color Beats, les recomiendo mucho el diluor de Crayola, también, es súper bueno, y el diluor de Crayola también. Entonces, solo estoy mezclando acá, tengo que lograr que esta mezcla se vuelva homogénea. Quiero explicar algo con respecto al tema de los párpados. ¿Por qué es importante colocar una prebase? Inicialmente, la zona de los párpados es una de las zonas más grasas que tiene la piel del rostro. Entonces, es una de las razones por las cuales a las personas no les dura mucho el maquillaje en esa zona de los ojos, cuando el rostro no coloca ninguna prebase, porque durante el día, después de la despieza de lavado, él va se agregando bastante grasa, y eso hace que la duración del maquillaje sea muchísimo menos. Y, la segunda razón, por la que es importante colocar la prebase, es para que la sombra duve más, pero que quede en el pigmento, o en el tono del pigmento, que ellos, que normalmente se ven. No sé si a ustedes les ha sucedido, en alguna ocasión, que colocan una sombra, y de pronto la sombra no luce, igual que como ustedes la están viendo en la paleta. No sé si les ha sucedido alguna vez. Me pueden ir contando ahí en el chat, porque me gusta saber que están ahí, que interactúen, ni lo que estoy yo aquí sola, eh, hablando. A veces, no sucede que, por la pigmentación de la piel, de su modelo, de la persona, etcétera, usted coloca una prueba, una sombra, perdón, y la sombra no pigmenta en el tono que usted la está viendo en su paleta. es completamente normal, no quiere decir que la sombra o el producto sea malo, simplemente, la pigmentación de la persona y el pedazo de la piel juegan un papel importante en esto. Entonces, estas prebases, que son uno o dos tonos más claros, que el tono de piel de su modelo, de su clienta, de su usuario, etcétera, le va a ayudar muchísimo a mantener el color. Listo, vamos bien hasta ahí, me estoy haciendo entender, lo que estoy haciendo hasta ahora es, simplemente, colocar el producto. Lo estoy haciendo con una brocha, es una brocha en común y corriente, es de cierta sintética, es una brocha que, es plana, es de cierta sintética, porque la mayoría de los productos que son húmedos, es mejor aplicarlos con brochas de cerdas sintéticas. Si se dan cuenta, he esperado un ratito para difuminarlo. Siempre les doy o les regalo ese tip de que puedan esperar si quédan unos 30 segundos para difuminar el corrector porque eso les va a ayudar a que se seque un poco y que cuando lo vayan a difuminar no se retira tan rápido. Ahora, yo estoy difuminando esto con una Yuri Blender, una Yuri Blender porosa, completamente libre de látex, ¿ok? y estoy haciéndolo a toques. Nunca arrastro el producto. Siempre va a ser a toques. Es importante que puedan levantar el párpado para que se aseguren que quede el corrector muy bien aplicado en la línea de las pestañas. ¿Hay alguna pregunta por ahí? ¿Ningún comentario? Sí, por favor. Por favor, confírmenme que me están escuchando, que me estoy haciendo entender. Sí, profe, se la escucha perfectamente. Gracias. 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 Ahora, una vez aplicado ahí, yo puedo notar que quizás mi modelo necesita un poco más de producto en uno de sus párpados, así que no es necesario tomarlo y reaplico un poco, sobre todo en la zona de la cuesta que es donde voy a iniciar trabajo. Esto debe quedar completamente uniforme. No debe quedar ningún espacio más claro o más oscuro que el otro. Ahora, todas las pieles no son iguales, así que no todas van a absorber la misma cantidad de productos. Es importante que nuestra modelo mantenga los ojos cerrados durante este tiempo. Listo. Voy a tomar una brocha para difuminar. Esta brocha que voy a utilizar es una brocha de la Marta Tenea con una marca que pueden encontrar muy fácilmente acá en Colombia. y voy a utilizar un polvo suelto que igual también voy a colocar acá en esta zona. Listo. Por el tema de la seguridad no pueden estar colocando ni borlas ni pinceles nada dentro del producto. Todo lo saca el producto y lo coloca en su paleta mezclado. Ahora, yo voy a exagerar un poco en lo que saqué porque en realidad solo voy a utilizar una cantidad súper pequeña y siempre descargo la brocha. La única zona donde voy a colocar este polvo va a ser a toquecitos bien ligeros en el borde de todo mi de todo mi ojo de todo el párpado es una cantidad súper súper ligera. Listo. Y eso lo voy a hacer para poder difuminar muchísimo menos. Ahora, les contaba al inicio que voy a utilizar diferentes tonalidades así que voy a iniciar utilizando un color verde oscuro. Oye, una pregunta. ¿Ese polvo es del tono de piel? Ok, muy buena pregunta. ¿Es del tono de piel del modelo o es translúcido? Es translúcido. Aunque, quiero aclarar, les voy a mostrar el polvo, quiero aclarar porque este polvo dice que es translúcido pero en realidad tiene dos, tres, no sé si ya lo han visto antes. Siempre dicen que es un polvo translúcido pero realmente tiene una tonalidad para los fototipos uno, tres que son pieles claras o medias y tiene otra tonalidad para los fototipos cuatro, cinco y seis que son las tonalidades de pieles más morenas oscuras. ¿Listo? Nadia, también tiene una pregunta ¿el pide imprender esta urea? Sí, yo siempre la humedece un poco pero no la acabo de humedecer. La humedecí mucho antes de de iniciar, no la acabo de humedecer y la única razón porque eso también es como que la gente a veces cree que es algo especial humedecer la humedecente en realidad la única razón por la que se debe humedecer es porque ella como es una hoja va a absorber todo lo húmedo que se colore entonces tú la humedeces para que ella crezca esté completamente hidratada y de esa manera vamos a evitar que la humedecente absorba más producto de lo que debe absorber porque entre otras cosas la función de la humedecente realmente es precisamente eliminar el exceso de producto y difuminar listo ahora mismo voy a utilizar esta paleta que nos va a mostrar acá es una paleta de BH Cosmetics Technique Brasil se llama es una paleta que es bastante colorida y voy a estar utilizando diferentes tonos de acá que igual le voy explicando luego pero lo pueden hacer con cualquier paleta de maquillaje que ustedes tengan que tenga buena pigmentación en este momento estoy utilizando una bronchima difuminada tipo lábis y lo estoy colocando en toda la parte interna de la cuenta de mi modelo estoy utilizando una tonalidad verde oscura ¿cuál es el truco de esto que es primero lo hagan con un poco de paciencia y que antes de difuminar perdón que antes de difuminar primero presionen el color no difuminen sin antes de no haber descargado la cantidad de color que ustedes realmente quieran colocar esta cantidad de color va a depender muchísimo claramente de la intensidad de color que ustedes quieran manejar ok yo acá tengo un wiper porque eso también es allá acá tengo un wiper que voy a botar inmediatamente termine de realizar el maquillaje donde voy limpiando la brocha cada vez que voy a tomar sombra independientemente de que la sombra sea el mismo color es importante ir descargando la brocha ahora voy a tomar otra tonalidad voy a utilizar una tonalidad azul oscura siempre sacudo mi brocha estoy recuerden que hasta este momento estoy solo colocando estoy solo colocando o depositando la cantidad de color que quiera siempre me pregunta que si hago uno primero los otros después yo siempre los manejo al mismo tiempo solamente que en este momento quiero explicar muy bien todo y ya cuando vaya a hacer el otro ojo ustedes pueden aprovechar para tomar apuntes espero que lo estén haciendo para que no se les olvide nada más preguntas no a mí me gusta que me pregunten ustedes así que ustedes perdonen si de pronto me van a escuchar pidiendo que me pregunten muchas veces igual si quieren también pueden abrir el micrófono y preguntar si de pronto no quieren estar escribiendo para voy a tomar ahora y tengo una pregunta esta brocha que estás usando como se llama ok pero quieres que te diga la verdad imagínate que esta brocha es una brocha de él de él cosmetics y fue el primer kit de vestillaje que compré hace lo compré en el 2010 2009 así que ya ni siquiera tiene el número pero es una brocha de él cosmetics sin embargo hay una brocha que te puedo recomendar que es muy parecida que es esta de una marca también brasileña se llama TENGETA tiene referencia O133 es casi que igual solamente que no sé si a ustedes les pasa pero uno se acostumbra a una brocha y no importa si vienen mil nuevas uno no la deja de usar hasta que se le dañe pero la verdad las brochas de él duraron mucho tiempo no sé Valentina tiene una pregunta y si la modelo tiene el párpado caído ok muy buena pregunta normalmente todas las personas tienen cuenta de los ojos siempre independientemente de que tenga el párpado caído o no entonces lo que siempre vamos a hacer es ubicar donde está el hueso de las células de tu modelo y cuando el párpado ha caído tienes que ir por encima de ese hueso no sé si me estoy haciendo entender tengo el hueso aquí en mi modelo el párpado caído normalmente está así entonces no voy a maquillar encima del párpado caído sino encima de la parte de esta fija y eso te va a dar la ilusión de que tienes una cuenta nueva me cuentas si me hice entender si no puedo usar otra forma de explicar sí muy claro ok gracias aquí estoy colocando un violeta también primero estoy colocando para ti mensal una de las razones por las que siempre hago los ojos cuando tengo este tipo de técnicas es precisamente porque a veces las sombras de color son bastante volátiles y suelen manchar las partes de abajo usa el prefiero tener una piel muy limpia para eso ahora los ojos privados voy a pasar una brocha de áncer para sacudir cualquier residuo de sombras y así yo voy viendo en qué zonas está pigmentando bien y de pronto en qué zonas no está tan bien pigmentado nadie para este tipo de maquillaje es recomendable hacer primero los ojos si yo lo recomiendo lo recomiendo con los que le digo las fórmulas cosméticas de sombras que tienen colores que tienen colores vivos o colores fríos sobre todo normalmente tienen mucho calco precisamente para poder darles el color y entre más calco tenga la sombra más residuo va a caer en la parte inferior entonces es mejor manejar los ojos primero y que luego puedas dejar una piel bien hecha y finalmente puedes trabajar la piel después entonces por ejemplo yo aquí me acabo de dar cuenta de que esta tonalidad en mi modelo no toma no coge tanto producto ahí así que yo voy a pasar nuevamente un poquito de mi corrector bien difuminadito de manera que esto haya pasado para poderse los explicar porque también suele suceder mucho con este tipo de sombras voy a terminar aquí para poderles responder sus preguntas y como suele suceder con este tipo de sombras voy a cumplir a ustedes también y que sepan cómo solucionar solo colocamos un poquito más de corrector y volvemos a colocar la pigmentación pregunta dos preguntas cada una vida y las cejas en qué momento se hacen yo no he comentado las cejas actuar bueno quiero aclarar algo yo estoy haciendo un paso a paso que no siempre lo hago igual o sea realmente eso depende también del tiempo que tenga de la rapidez que necesite y probablemente van a ver muchos otros maquilladores haciendo la misma técnica de formas diferentes ninguna está mal solamente son saberes y formas diferentes entonces tú puedes hacerlo en el momento en el que tú te sientes cómodo sin ningún problema bueno ok es que se acumula tranquilo 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 para este tipo de maquillaje podemos utilizar maquillajes comunes sí estoy utilizando una paleta de sombras normal solamente que es de colores y utilizo un corrector también normal me dirán dos tips de cuáles marcas hoy es de pronto una paleta que les puede servir mucho para este tipo de maquillaje es la de Dolcebella que la pueden encontrar fácilmente y los correctores bueno los que ya les dije como anterioridad yo sé que ahora mismo eso todo se lo hizo para los libres pero ya eso ahorita va a tomar por Marlon y Melo pregunta ¿siempre se usa corrector cuando no pigmentan de la manera que queremos? sí es de acuerdo más fácil de que lo dejas quitar todo voy a tocar ahora una brocha mucho más pequeña de mayor precisión esta noche también es de Day Makeup y es una referencia O136 Day Makeup O136 yo voy a tomar una tonalidad más clara para difuminar los bordes de cada color ojo no voy a ir encima o por arriba perdón no voy a ir por arriba sino en el borde del color que puse con la anterioridad yo me voy a demorar hoy porque les estoy explicando pero normalmente cuando tomamos un poquito más de práctica ustedes pueden hacer este tipo de enviajes bastante rápido otra cosa que siempre les recomiendo a mis alumnos es acomodarse o sea si ustedes se fijan a dar un poco de párpado levantarle no le de pelo no le de miedo hazlo sin ningún conveniente alguien que pregunta al hacer este tipo de maquillaje se tiene en cuenta el color que pierde la persona normalmente no honestamente porque bueno no sé si todos trabajan en el área del sector cultural pero ustedes tienen que saber que normalmente el maquillaje va de acuerdo al vestuario que utiliza la persona y que si estás en una comparsa o en un grupo pues es estipulado hace que el mismo maquillaje para todo el mundo entonces no es necesario que sea dependiendo del color de piel de la persona voy a tomar un tono azul más claro ahorita preguntaba si necesitaban materiales etcétera bueno no sé si ahorita podemos hablar acerca de que ustedes tienen una fea virtual al que deben ingresar y ahí ustedes van a encontrar una actividad donde la idea es que usted pueda recrear el maquillaje y que pueda hacer su práctica claramente entonces ya usted lo hace con los productos que usted tenga con lo cual le quiera más fácil tener a alguien en casa o en el lugar donde esté le voy a dar un truco y es bueno no es un truco realmente es un truco pero para mí me parece chévere y es que cada vez pues no sé si se dieron cuenta ahorita que estaba utilizando la otra brocha tenía la brocha agarrada un poco al medio para poder pigmentar mejor el tono pero ahora que voy a difuminar siempre agarro la brocha por el borde para tener menos fuerza y que el movimiento sea mucho más suave y me ayuda a difuminar mejor profesora esta mañana entré al aula ya que el correo llegó anoche pero aún no tiene cursos asociados no sé ni esa parte vamos a revisar y pues les estaré avisando pregunta solo difuminamos hacia afuera o sea hacia adentro más hacia adentro y combinar acá ok ok aquí bueno es chévere la pregunta porque normalmente bueno no sé si se acaban de dar cuenta pero normalmente llevo el color hacia adelante y hacia atrás para que se me mezcle con la tonalidad anterior entonces así tengo que no se note dónde empieza ni dónde termina un tono me cuentan si me hice entender sí claro bueno también mi pregunta era o sea si la parte de la cuenca del ojo o sea la parte del color que da hacia la cuenca del ojo o sea el párpado móvil también lo difuminaba en este momento es importante más que todo no sé si se dan cuenta que tengo literalmente un desastre acá abajo eso no importa en este momento lo que importa es cómo puede la orilla de la parte externa listo la acabo por encima del hueso del acero ya esta parte de acá abajo ahorita vamos a hacer algo chévere voy a dar una pregunta que si va a crear un cut curis sí esa es la primera técnica aquí solamente que bueno vamos a hacer dos vamos a hacer unas líneas y algo chévere pues para darle como más dramatismo porque no es maquillaje social es precisamente maquillaje artístico ahora estos tonos tienen que quedar muy bien pigmentados porque recuerden que debe verse desde todas las gradas o desde todas las posiciones en las que se encuentren las personas que lo vieron y las que lo están viendo claramente estoy reforzando acá para que todo me quede súper bien pigmentado ahí afuera miren que estoy agarrando la brocha por arriba buena pregunta con este make ¿quedan bien unas cejas orgánicas? sí claro súper chévere yo no puedo hacer cejas orgánicas porque ella no tiene tanto velo allí pero lo pueden hacer sin ningún problema dice que sus cejas son muy pobladas y trata de que su ojo se viva más específico súper sí 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 lo puedes hacer yo miren que voy si me están viendo la verdad miren que voy limpiando siempre la brocha no se les olvide de eso ¿ok? bueno una vez tengo esto para así voy a tomar uno de mis copitos se va a caer y voy a tomar y voy a tomar y cerrar mi copito lo voy a humedecer este copito no vuelve a ingresar ahí ¿ok? ya lo humedece una vez si voy a humedecerlo otra vez necesito tomar otro copito voy a hacerlo con cualquiera de los dos lados en este momento voy a limpiar absolutamente todo de la vía inferior ¿ok? Caroline había una pregunta ¿con qué limpia la brocha para que al volverla a usar no traiga restos del anterior color con un golpe de suelta que tengo un golpe ahí y voy de una vez limpiando la brocha siempre me preguntan que por qué retiro con el copito y que por qué no puedo seguir el corrector para cortar necesito que esa parte de ahí me quede bastante blanca y si coloco el corrector encima de todo eso me va a quedar con la mezcla de la tonalidad si no tienen agua si no tienen agua micelar pueden hacerlo con cualquier desmaquillante que tengan de ojos y también y también pueden hacerlo con cualquier aceite lo único es que después de colocar aceite van a tener que limpiar con un palito de sebo porque el aceite va a hacer que el corrector luego no se perdiera o no saliera bien entonces miren lo que estoy haciendo acá esta limpieza yo quiero ver cómo están viendo ellos ¿cuándo? ¿cuándo? este lado se la vea perfecto bueno no se ve tan igual pero no se ve esto que estoy haciendo acá voy sacándolo un poquito hacia el hueso y no hacia abajo hacia la línea de la cuenta que ella normalmente tiene ¿por qué? porque esto me va a ayudar a que el ojo se me vea más grande a pesar de que ella ya tiene su ojo o su párpado bastante amplio quiero que se vea mucho más amplio entonces no vayan directo la culpa hacia abajo sino que pueden ir aquí recto hacia abajo miren ya llevo tres cubritos no me gusta así no me voy a comiendo acumular no me gusta acumular sociedad en los pocos no me gusta no me gusta no me gusta no me gusta y ahora y ahora sí para limpiar la parte del resto que quiero para abajo tomo uno de mis caños o alcoholes laminados tomo mi ahogu y celada que es normal envuelvo mis deditos y paso y paso y paso listo 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 Tengo mi alcohol etílico, ya cuando me voy sintiendo las manos sucias, siempre me limpio. Ahora, vamos otra vez con mi corrector de MQE, este es el tono snow. Ya le quito todo esto de mi modelo. Siempre aprovecho que el alcohol isopropílico nos va a ayudar a desinfectar la paleta de las sombras. Las dejo abiertas ahí para que se vaya evaporando el alcohol. Vuelvo a lo mismo, tomo mi corrector, pongo mi gota de ilusor. Y voy a preparar mi corrector para hacer mi corte. Para esto, van a necesitar una ropa que sea bastante plana. Bastante, bastante. Yo voy a utilizar una de un kit de brochas que no me van a creer, pero lo compré en una revista que se llama Nueva Venta. No sé si ustedes pueden hacer esa revista. El kit trajo como, no sé, como siete brochas y me costó quince mil pesos. Y encontré esta brocha que es súper planita y me va súper bien con ella para hacer el corte. Entonces, normalmente yo utilizo otra técnica para hacer el corte. Hagan los ojos, profesor. Y es que yo normalmente miro en dónde va a quedar o el ojo en todo el centro, en la parte más alta. Le pido a mi modelo que mire hacia arriba lo más que pueda, ¿cierto? Y ahí va a marcarse dónde va el color. Pero, como obviamente maquillaje de fantasía tiene que ser mucho más dramático, si se dan cuenta, el corte que yo hice, como que el corte que es un poquito más arriba, del corte que debería ser, que va ahí. Entonces, solamente relleno toda esta zona. Y cuando ya he descargado la brocha en esta zona, que me aseguro de tenerla plana, voy a empezar a marcar mi cuerpo. Doy toquecitos y bajo. Me confirman, por favor, que no, ¿no? Estoy grabando. Sí, está saliendo bien. ¿Tienen alguna pregunta? Está aquí. Miren, no, yo voy a llevar el corrector. No, no, no. No, yo voy a llevar el corrector. Sí, está saliendo bien. No, yo voy a llevar el corrector. No, no, yo voy a llevar el corrector. ¿Nadie tiene ninguna pregunta? No, el pregunta es de chat ¿Le va gustando o no le va gustando? ¿Me puede escribir? ¿Eso se ve fatal? ¿O va bien o todavía no se termina de gustar? Creo que estamos extremadamente concentrados y concentradas Me alegra, me alegra que estés concentrado Esta es la parte del maquillaje donde uno ni siquiera respira Cuando la brocha ustedes vean que se va engordando Coge el wiper y la plana ¿Sí? O si su mano está limpia también la puedo hacer con su mano Cindy dice que se ve muy interesante Diferente, me encanta Valentina pregunta ¿Es un cutis abierto? No No, no, no lo voy a hacer abierto Y ahorita vamos a cerrarlo Estoy haciendo o tomando más corrector Les cuento que yo soy súper ahorradora Entonces yo voy como que sacando el producto Poquito a poquito Porque considero que comprar un guía no es nada económico Y que hay que ahorrar María Isabel Palera Está muy interesante toda la clase Para Carmen, el aula virtual El ingeniero está revisando su acceso Para que puedan tener todos los materiales disponibles Para complementar este curso Mañana deben tener el aula totalmente disponible Bueno, ya voy a miro de frente Que todo esté lo más uniforme posible Esta línea es importante Esta línea es importante porque Así como en el que de ella Van a hacer que el mejillaje se vea lindo o no tan lindo Me voy a entrar a difuminar acá Y difumino mi parte externa María Guardela, pregunta ¿Dónde puedo conseguir el corrector de Makeup? ¿Aquí? Hay una tienda en Instagram que se llama Makeup Experts Son los únicos distribuidores de la marca aquí en Colombia Exacto Si quieres puede conseguir el corrector de la marca aquí en Instagram ¿Dónde? No, 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 sí En Instagram En Instagram Efraín Villegas La forma del maquillaje que se está realizando hacia abajo No permite que el ojo se vea triste? Pregunta ¿Y cómo es así hacia abajo? La forma del maquillaje que se está realizando hacia abajo ¿No permite que el ojo se vea triste? Si te refieres a esta curva aquí Él no va a quedar así Sino que como estoy haciendo la línea Entonces, pero obviamente Si en algún otro maquillaje Llevas todo hacia abajo Si vas a hacer que se vea triste Bueno, va a quedar así Y ahorita les voy a mostrar Una técnica que se llama infinito Que utilizo mucho para este tipo de reciclo Bueno, en realidad lo utilizo para todos Porque es de mis técnicas favoritas Bueno, una vez Ya me siento conforme con mi corte Ojo con esto Miren que es bien difuminada La parte de corrector En la zona externa ¿Ok? Eso es importante Bueno, les muestro Voy a utilizar ahora la brocha que les recomiendo ahorita La del micro La 233 Voy a tomar de nuevo Mi sombra violeta oscura Y voy a empezar a colocarla en diagonal En diagonal hacia el centro Miren que estoy dando toquecitos Y esta parte Es una parte en la que trato de no estirar tanto Porque necesito ver Cómo se va viendo Con el ojo En su estado normal Y voy a empezar a unir Hacia la parte de arriba No importa si les queda un poco de nubre acá afuera No importa de verdad Todo eso lo vamos a limpiar Todo eso lo vamos a limpiar mejor Ahora sí voy a estirar Solo para rellenar Las líneas que no hayan quedado Eso también le sirve mucho El párpado caído Debe ser maquillado En su estado natural Y luego entonces se pueden estirar Para rellenar Que todo esté pigmentado Y voy a llevar esto Un poco hacia arriba Voy a tomar otra brochita Que tengo ADL Que es angular Para ir subiendo ese tono De esta manera Esa es la misma brochita Que tengo angular Voy a tomar mi próxima tonalidad ¡Gracias! Gracias. ¿Y tantos contactos? ¿Y tantos contactos? ¿Y tantos contactos? Después ya que aplico este vestido. Para terminar de relleno. Y voy pasando esta brocha que no tiene producto en medio de los dos. Gracias. Voy a tomar un poquito de violeta satinado. Y ahora voy a empezar a difuminar mis líneas rosas. Miren que el movimiento es solo de arriba hacia abajo, en medio de los dos tonos. Nadia pregunta, ¿el tono funcia es un pigmento o es una sombra trenzada? Una sombra. Lo he usado de esta paleta también. Voy aquí limpiando mi brocha. Ok, ahí vamos bien. Les voy a mostrar unos productos que no hacen parte del maquillaje social, pero igual yo recomiendo mucho. Y son estas pinturas, que son bases corporales de caretas. Las van a encontrar en diferentes tamaños. Esta es totalmente cremosa, esta es un poquito más líquida. Y van a encontrar en todos los tonos, en todos los colores. Ok, estas pinturas. Esto les va a servir mucho para cuando ustedes de pronto no tengan delineadores de colores. Y ahorita vamos a utilizar uno. Ok. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? Ok. Ok. No voy a utilizar una amarilla. Como vean que mi paleta mezcladora siempre la limpio con alcoholizopropilico porque igual tenía el tema del corrector. El alcoholizopropilico les va a ayudar mucho a limpiar absolutamente todo rápido. Y con un wipe. Sin timore, no. Hasta ahora todo lo ha explicado muy claro. Gracias, Silvia. Es verdad, ¿me viste? Me confieso que tengo, ¿cuántos años tengo la clase? Como siete o seis. Y siempre me pongo nerviosa, como si fuera la primera vez. Bueno, tienen que asegurarse también de tener las manos bien limpias para que no vayan a manchar el resto del maquillaje que vamos a realizar. La pintura de caretas siempre que la tendrán de agitarla antes de usar. De revolverla bien. Que quede como es. Yo siempre meto mi espátula para asegurarme de no sacar solo agua. Pero les voy mostrando aquí. Siempre meto mi espátula para asegurarme. Sobre todo porque ellas tienden a sacarse un poquito. Entonces, yo siempre meto mi espátula porque si sacan solo agua, probablemente no se les va a sacar tan rápido como necesitan. Que se seque. Tener en cuenta que no he cegado, ¿ok? No he cegado el área blanca. Eso sigue estando completamente agudo. Javier Sala, no se vio. No sé a qué se refiere. Ok. De la sala de jade. ¿Por qué no la tocaba? Solo tengo mi paleta y voy mezclando con esto. Me aviso si ya quiero. Ok. Eso. Eso se refiere. ¿Dónde puedo conseguir luz? ¿De dónde está cien y morir? En careta, por la página de internet o en Instagram en Barranquilla, más que todo aquí honestamente nunca he visto que las vendan a veces en Amadeus a veces aquí mi mujer le dio puede ser en las hijas y en Barranquilla en la tienda física y de verdad les digo que es de los mejores productos para maquillaje artístico que hay bueno ya yo saqué acá mi paleta la cantidad que voy a usar y voy a utilizar un pincel delineado ahora les voy a ajustar el pincel que yo voy a utilizar pero usted puede utilizar cualquiera yo tengo yo tengo este pincel que si ustedes se dan cuenta es un pincel súper delgadito súper pequeño ok este pincel es súper pequeñito como pueden ver pero ustedes pueden utilizar cualquier pincel delineador y este es el de Day Makeup el O180 de Day Makeup ahora en este momento mi modelo no va a poder abrir los ojos no va a poder enreírse se puede usar un pincel angular pero tiene que ser delgado tiene que ser bien delgado lo más pequeñito que puedas o por ejemplo miren a veces también utilizo este que de pronto también lo usen miren que es súper planito y este es el O120 de Day Makeup también les puede servir al menos súper pequeñito de pronto si no me funciona tanto esto como eso para mostrarles cómo utilizarlo lo importante del pincel es que no tenga pelitos abiertos sino que esté completamente recto y limpio listo entonces yo voy a pasar a con el pincel con otro pincel pequeñito voy a pasar a sellar un poquito con polvos sueltos esta parte del borde estoy utilizando un pincel normal pequeño solo voy a sellar un poquitito el borde el borde es donde precisamente voy a colocar la línea es importante que la seguen para que se queme más rápido el producto que van a colocar vuelvo y les digo pueden utilizar cualquier delineador otro producto que pueden utilizar que de hecho lo voy a utilizar mucho mañana es las pinturas corporales de Raquel solamente solamente que este le va a durar un poco más de secar o pueden utilizar delineadores yo tengo estos de NYX solamente que tengo blanco y negro y pues realmente con quiero utilizar uno de color así que también son buenos bueno aquí vamos otra vez a la parte en la que no respiramos un poco más y y y y y Gracias. 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 O de mi modelo. Esta pintura tienes que utilizarla un poquito rápido porque ya se seca. Por eso creo que me gusta. porque se seca rápido y no me mancha nada Nadia Martena pregunta con un calzoncito o preguntando o comenta ¿Parece una técnica brasileña? Sí, es una técnica brasileña Esa es la que normalmente nos inspiramos para el carnaval pero además que está en tendencia entonces la idea también era enseñarles algo que estudiar en tendencia ¿Van viendo bien ahí? No sé si podríamos acercar un poquito más de cámara o ¿Van viendo bien ahí? No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no Sí, se ve mejor Sí, se ve mejor ¿Van viendo bien ahí? Sí, se ve mejor Bueno, yo voy a dejar mi línea hasta ahí porque si sigo repasando Yo estoy utilizando una sombra satinada amarilla con el comentario de mi planilés Súper También la puedes usar La actividad de esta clase ¿Será recrear exactamente el mismo maquillaje? ¿O qué? Lo puedes recrear en modalidades diferentes ¿Sí me he escuchado? Sí señora, gracias La idea es que recrear esta técnica pero si quieres la puedes recrear con tonalidades diferentes Ok Igual no tienen los mismos tonos o no les gustan esos tonos entonces pueden hacerle los tonos que ustedes quieran De pronto cuando terminemos no sé yo adelantándome a la situación de pronto le tomo una foto súper cerca por lo menos a un ojo para poder recrear los colores y todo Ah bueno, sí, perfecto No hay problema Igual es fácil para que podamos hacer la pregunta Ah bueno, sí Eso también Bueno, les voy a dar un tip no lo hago casi nunca pero como veo que hay unas que están utilizando sombra cuando están utilizando sombra porque a veces la línea no queda tan recta por ejemplo aquí me pasé un poco para poder hacer lo que les voy a mostrar y es que tomo mi corrector y vuelvo el paso por la parte inferior es como si hiciera un doble corte Podemos practicar usando un abuelo pero no está nadie abuelo Sí, claro Súper Súper porque la verdad es que no es lo mismo maquillarse a uno que maquillar a otra persona ¿Cuántas personas hay? 22 personas en línea Bueno, ya que tenemos ahí Voy a terminar de difuminar mi zona traumática que es la zona de los fucsias Voy a ahuminar Voy con otra brochita a sellar como que toda la parte de esa brochita que van a utilizar ahora pueden utilizar cualquier brochita que sea plana y voy a tomar una brochita una sombra que sea blanca o color piel Voy a utilizar una de más pero ustedes pueden utilizar cualquier cualquier sombra Bueno, pues una vez desplazada esta parte voy a tomar un pegamento para glitter Yo en este caso voy a utilizar este pegamento para glitter de Lix Cosmetics Pregunta Marley ¿Hay que subir alguna actividad a la plataforma? Sí, la imagen de maquillaje del maquillaje que realicen Y con una brochita de pelo sintético voy a colocar mi pegamento para glitter ¿Es solo necesario subir la foto de un maquillaje o de todos los que se van a realizar? Es una portada que la hace Ok, o sea que el de hoy lo tenemos que subir a la la plataforma Sí, exactamente Pero lo pueden subir en cualquiera de estos días yo les puse una fecha a la plataforma pero aunque si no es que igual hasta el lunes Bueno, voy a utilizar este glitter que es como una bomba de Color Beach Este es en la referencia Popo Sí, Pimoneo ¿Debemos realizar el mismo que usted está haciendo? No, tiene que o sea la misma técnica pero no con los mismos colores La grabación Nosotros vamos a tener acceso a la grabación de la clase Sí, señora Les va a quedar en el aula virtual Gracias El glitter ¿Qué tono es? Es la referencia Popo aquí Bueno Me dicen si se ve El dúo traumático entonces tiene diferente tonalidad al moverse con el Carolina Es posible que nos envíen un correo o nos suban una foto del maquillaje a la plataforma para poder tener la guía para recrear el maquillaje Sí, yo se los puedo subir solamente que me regalan como como hasta las 11 de la noche para subírselos porfa y con mucho gusto ahí lo tienen en el aula Bueno Y viendo acá quiero poner un poquito más de de glitter así que así que estamos seguros ¿Tiene ser un foto o una pregunta si no leen la idea la idea es que subas una foto ahora en el aula yo no es que si no de pronto no tienen los materiales etc la idea es que por lo menos me puedan dejar un videito contándome lo que aprendieron y su experiencia en la clase en el caso en el caso de que no tenga forma de maquillar como práctico voy a entrar que es como un place un poquito más hacia la parte rosa lo que pasa es que bueno en la cámara es cierto que la situación es como todo exactamente igual no se preocupen si tienes alguna ¿el vídeo que utilizamos tiene que ser igual? no el que ustedes quieran voy a pasar a limpiar toda la parte inferior voy a marcar una línea de una vez aquí esa línea que van a marcar la van a marcar desde la parte inferior de la pestaña esta vez nos vamos empezando así que acomódense y levantes un momentito estírese ¿crees que la calestina venena crece que daría bien un glitche en tono bronce oro rosa? ok bueno muy buena pregunta la idea es que para que lo bronce te vea más amplio en esta zona por lo menos la de arriba utilizas una tonalidad que sea más blanca entre los tornazones o entre las tonalidades claras pero si no tienes no te preocupes lo puedes hacer lo único es que los tonos que utilices de sombra en el borde exterior vas a tener que ser más fuertes que el libre ok lo puedes utilizar con lo que coloca más fuertes que el libre bueno les decía bajita que les iba a contar un poquito acerca de la preparación de la piel no he terminado los ojos esto apenas es el inicio yo creo que no me alcanza con ese listólogo pero no le importa pasa que siempre perdón ¿se puede omitir el glitter? sí lo puedo omitir pero no es lo mismo utilizaré uno radiado de ese bueno la idea es que cuando vayan a hacer requeaje para campasas traten de aplicar la menor o la menor cantidad de primers posible yo libre la piel con el agua micelar ella tiene una textura pregajosa me va a ayudar a fijar mucho mejor pero aparte yo voy a hidratar la piel y es lo único que voy a utilizar no voy a utilizar ni primer para poros ni magnificantes no voy a utilizar ningún aceite cero nada de eso porque eso es muy chévere para el maquillaje social pero nosotros tenemos que garantizar una durabilidad contra el sudor el calor la humedad mientras más productos colocas menos durabilidad va a tener el maquillaje entonces a pesar de que son productos que normalmente son supuestamente para que no enviar el tema el tema con esto es que la piel va a reaccionar a todos los productos que van a colocar y claramente la piel va a empezar a sudar mucho más rápido yo voy a utilizar un hidratante que es en gel que ese hidratante se absorbe bastante rápido y la voy a utilizar únicamente para cuidar la piel de mi modelo esa hidratante yo voy a ir a como voy a utilizar esta que no va a estar bien ustedes de seguir hablando es de la hidrogena o la hidrogena como les quieran decir la hidrobus es un hidratante en gel y que va a pasar funciona más que todo precisamente como la esponja yo voy a colocar ese hidratante en la piel de ella y su piel no va a necesitar absorber ningún otro producto y eso me va a ayudar a que la piel no absorba tanta cantidad de base que puede ser dañina que puede ser dañino para la piel y pues me va a dejar un lienzo mucho más fresco y mucho más hidratado para el maquillaje estoy utilizando una brocha de duofibra normalmente me gusta utilizar las manos pero bueno con el tema de la visibilidad no es recomendable entonces es una brocha de duofibra porque tiene pelo natural y pelo sincético en las puntas ok y más que todo voy a hacer este tipo de movimientos que me van a ayudar a penetrar más el producto Caroline habla pero la primer así es primer primer ¿me ayuda a mantener el maquillaje por más tiempo? no necesariamente ahora voy a aclarar algo primer es todo producto que se utiliza para preparar la piel para el maquillaje lo que quiere decir que mi agua miselaga es un primer que ya voy a ayudar a que el maquillaje me dura más tiempo y mi hidratante también es un primer que me va a ayudar a que todo el maquillaje que voy a poner no afecte a la piel entonces todo producto que tú utilices antes de la base es un primer ¿ok? que hay primers para durabilidad sí es cierto pero pero tienes que perdón pero tienes que inicialmente sí o sí hidratar la piel y colocar otro producto ya es recargar la piel igual y les repito todos la piel va a reaccionar a esa cantidad de productos y lo que va a hacer es empezar a segregar más grasa y a que la persona sube yo ahorita les voy a mostrar un fix que utilizo precisamente para tener que evitar tanto o para evitar con la parte tanto producto mira arriba la parte de los ojos es súper importante hidratarla y ya yo voy a esperar ahí a que me seque un poquito les voy a mostrar el fix que les digo es un fix de mix mate que les va a ayudar a mantener todo el maquillaje ok también pueden utilizar el fix de MAC pueden utilizar agua de rosas pueden utilizar el fix de Sammy que también me han dicho que puede yo lo que he estado han dicho el de Shine Rose el de Urban Decay pueden utilizar el de Campo D hay infinitos cualquiera pueden utilizar Camping Miranda para este también será certificado si señor bueno una vez yo he visto que ya ha absorbido un poco la piel si se dan si se dan cuenta mi modelo tiene ojeras cosa que le encanta porque es más las personas que tenemos ojeras que las que no tenemos que las que no tienen porque yo también tengo una ojera enorme así que esta parte es fundamental en el maquillaje porque cuando nosotros tenemos tanto color en la parte superior es importante que la parte inferior esté muy bien iluminada entonces yo lo primero que voy a colocar en esta zona es un conector que es en una tonalidad que se llama tan es bastante oscuro pero eso me va a ayudar a mi a neutralizar la ojera vamos a neutralizar esta ojera como el tío lo vamos a colocar únicamente en las zonas donde hay oscuridad antes de la base antes de todo me estoy difuminando con un aire en el listo ahora voy a proceder a aplicar mi base puede utilizar una base que es para que las grasas tiene alta cobertura es una base mate espectacular para este tipo de eventos o también les recomiendo esta base que también nos encuentra en su cuerpo así que es la de bobe le voy a confesar que normalmente no se llama de los productos de bobe pero desde que me divenimos compro las con el clícero de bobe el laboratorio ya ha mejorado muchísimo así que esta base me gusta para este tipo de cosas si tienen algo más profesional les recomiendo las bases de Danesa Maynix que son a prueba de todo o sea es que usted se baña y se le quita como dentro de tres días literalmente yo tengo este set que uso y aquí tengo como que todas las tonalidades de base que uso con más frecuencia pues les muestro todos acá esto viene en la marca porfa puedes repetir el nombre de la marca lo pueden escribir en el chat ya se los paso entonces yo aquí tengo casi que todas las tonalidades que uso esto viene aquí y al lado le voy poniendo los grupos de los datos y al lado Gracias. 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 Cuando, como en esta clase estamos enfocando más que todo al maquillaje para comparsas, etcétera, yo les recomiendo que sí o sí usted utilice una base que sea de larga duración y que sea madre, que sea para que tiene grasas, que tenga alta cobertura, etcétera. Si de pronto usted está aquí porque quiere aprender maquillaje artístico para otro tipo de clientas, usted puede utilizar una base de la preferencia de su cliente siempre y cuando usted conozca el producto y sepa que va a tener un buen acabado con una buena durabilidad, porque finalmente es su trabajo y usted se tiene que asegurar de que el cliente quede satisfecho en cuanto a la duración y al acabado que le va a dejar el maquillaje a su cliente. No sé si esa parte te responde la pregunta. Yo tengo una experiencia que alguien, una cliente me dijo, mira, usa esto que este es el que yo uso y sufrí con un primer porque eso se le hizo bolita. Yo creo que mejor malo conocido, mejor lo que uno sabe cómo queda. Así es. Igual yo siempre les digo a mis estudiantes y se los digo a ustedes, tú eres el que sabe y tú tienes que tener ese poder de convencimiento de decirle a tu usuario, a tu cliente, mira, yo voy a trabajar con este producto porque tiene tales y tales beneficios. O sea, tienes que hacerle saber al cliente por qué tú le viste el producto que están utilizando. Y ahí juega mucho el poder de convencimiento que tengas, claramente, para que... y sea cómo se sienta, porque yo he tenido clientes que quieren utilizar solo las bases de tocador, que, ay, es que yo tengo la base de Dior, yo tengo la de Chanel, yo tengo la de no sé qué, pero a veces no son tan buenas aunque sean muy costosas. O también les puede ocurrir que tienen un tratamiento dermatológico y les mandó su médico un tratamiento, entonces ahí sí tienen que ser muy cuidadosas de que la base que ustedes vayan a utilizar no vaya a afectar la piel de su cliente, que no debería ser porque igual la mayoría de las bases que utilizamos deben ser antielérgicas, anticulatogénicas, etcétera. Pero si sucede, en ese caso pues tú le dices, bueno listo, yo voy a utilizar esta base, pero ya sabes que no te va a durar la misma cantidad de tiempo, hacerle saber a tu cliente que va a ser diferente. Bueno, aquí como ven, estoy aplicando la base con esponja, con Yuri Blender, me gusta hacerlo así para eliminar el exceso. ¿Ok? Pero si no, también pueden utilizar una brocha Kabuki, la brocha Kabuki les da mucho más cobertura maquillada. ¿Ves? Estoy aplicando también en la zona de la ojera, esto es como una fórmula. Les cuento, la fórmula es neutralizar tono-superficie más iluminación y eso me tapa una mera la perfección. Neutralizar con un tono más oscuro, en tono-superficie, el mismo tono de la piel de la persona, de la base que estés utilizando y la iluminación pues claramente con un corrector muchísimo más claro. Va muy bien hasta ahí, le estoy haciendo entender. Voy a utilizar mi corrector de maquillaje. Me das, Valentina Belén, ¿me das algún consejo para que al momento de aplicar polvo translúcido no me quede tan blanco? Ok. Uso el de Sammy. Ese es, ¿cómo hago para decir eso sin que suene mal? Lo que pasa es que el polvo translúcido de Sammy es un polvo que es bastante humectado. Claramente cuando ustedes lo colocan en la piel, ese polvo que es tan humectado va a dejar algunas partes con su coloración y por eso se va a ver más blanco. Por eso yo les recomiendo que utilicen polvos sueltos que sean secos. Que sean secos que les ayude a ustedes de cierta manera a que la textura quede mucho más ligera. Y adicional, les va a ayudar un montón a secar el maquillaje. Yo les confieso, como les decía al principio, cada maquillador tiene su forma y todas están bien, pero particularmente yo no soy muy amante a los polvos sueltos. Casi nunca me gustan sus texturas ni cómo quedan en la piel y tampoco los uso como convencionalmente se usan, que es colocándolos antes del polvo compacto. Yo hago lo contrario, porque la única razón por la que yo utilizo polvos sueltos es para iluminar el rostro. Entonces claramente lo voy a tener que hacer después de colocar el polvo del polvo de la piel de mi usuario. Voy a contarles lo que estoy haciendo acá. Siempre ilumino esta parte porque no le quiero que resalte. Listo. Y además, coloco al lado de la nariz, esto me va a ayudar a contornear, pero también me va a ayudar a que la zona dure muchísimo más en maquillaje. Normalmente, esta zona de la persona se agarra mucho la cara, etc., entonces colocar allí me va a ayudar a que me devore más en maquillaje. Voy a iluminar el arco de cupido, esta zona adaptada. Lo voy a empezar a iluminar con toquecitos súper suaves. De polvos sueltos, les recomiendo mucho el polvo suelto de todos, que es una marca colombiana. Y les recomiendo el polvo de Raquel, que es buenísimo, el polvo suelto de ellos. Les recomiendo el polvo, el de Spoon. Si quieren uno de alta gano, el de Laura Mercier, el de Kat Von D, el Chanel número 20, el de Hourglass, también es súper bueno. Si me voy acordando de otros, ahí le puedo ver. Ah, bueno, yo tengo este, que me encanta para pieles morena, también. Ustedes dirán, ay, pero ella sí tiene cosas de esa manera. La verdad es que sí, porque yo cuando di clases con esa maquilladora, me enamoré de todos sus productos. Entonces, yo uso este, el tono C1, pero ella tiene todos los tonos. No solamente que el tono C1 le sirve a todas las tonalidades de pieles. Y ese polvo suelto es buenísimo. También el de Danesa Myricks, que ya por ahí se lo dejaron en el chat. Bueno, aquí voy yendo hacia atrás y voy subiendo a esta zona. Ahora vamos a hacer algo chévere aquí. Y esta parte de acá la difumino por el lado que no tiene producto. No sé si se dieron cuenta, pero muy poco difuminé en esta zona inferior. Voy a utilizar ahora maquillé en el tono Iboni. Ya se dieron. Ya se dieron. Ya se dieron. Ya se dieron. Es un todo universal, le sirven a casi todas las tonalidades de piel. No se dieron. No se dieron. No se dieron. Así que no lo puedo volver a utilizar porque ya está infectado. Por eso tengo dos. Saco el producto. Saco el producto y también lo voy a diluir. Saco el producto y también lo voy a diluir. Es importante que cuando vayan a diluir se aseguren de que la mezcla quede completamente homogénea. Que no les quede como zonas del dilusor sin ser mezclado. Entonces ya aquí tengo mi producto mezclado. Y voy a utilizar esta brocha. Esta brocha es de Atenea también. Es la E5. También una brocha duofibra solamente que es redonda. ¿Ok? Me voy a asegurar de que toda la brocha me quede impregnada. O sea, todos los pelos de la brocha queden impregnados del producto. Y a diferencia de lo que siempre hacemos, vamos a ir encima del hueso. Normalmente lo ponemos en la parte de abajo donde está la profundidad. Pero cuando voy a hacer este tipo de maquillaje, siempre recomiendo ir encima del hueso para darle más trabajismo y forma al rostro. Ya deposité el producto y ahora lo que hago es limpiar la brocha. Limpio la brocha fuertemente para descargar el producto y entonces empezar a difuminar. Siempre difumino hasta la oreja. Ahora, si ustedes se dan cuenta, ella tiene ya un rostro que es alargado. Entonces, yo voy a ir como recto hacia adentro. Como si fuera el contra de su forma. Solamente para enmarcar más el rostro y que me quede de él. Pero una forma un poco más armónica de alguna manera. Daniel Guardia. ¿Es recomendable usar contorno en crema para este tipo de maquilladas? Ya que la cliente en este caso va a una comparsa. Sí, súper, además que, vuelvo y les repito, el contorno que estoy utilizando es súper seco. Esto le va a marcar mucho más, va a ayudar a que el maquillaje se vea y eso va a ser después sellado también con polvo. Con contornos en polvo. Este contorno es súper, súper seco. Pero tienes que hacerlo porque aquí en este maquillaje hay que exagerar un poco. Hay que exagerar un montón para que se pueda ver el maquillaje desde todos los ángulos. Para que se pueda ver la fotografía. En este maquillaje, normalmente las comparsas son de día y hay mucha luz del sol. Y la luz del sol tiende a disminuir bastante. Yo quiero que le den un poco la cámara porque yo no pienso estar viendo ahí todo el rostro. ¿Es lo que se ve, así se ve? Voy a poner la látima. Así se ve. Sí, vamos a relajar un poquito. Yo le informo si ahí está bien o más cerca. Muy bien. Entonces, el residuo es lo único que estoy llevando hacia abajo. voy difuminando mis puntos de luz y me gusta mucho contorniar la parte de abajo de la nariz para que se vea más levantada ustedes dirán, no, eso se está viendo, eso se ve rara todo linda, todo en su forma con las hojas para que venían difuminando mi iluminación sin nada más de producto únicamente el residuo que quedó ahí voy a terminar de unificar todo con esta misma esponja voy a pasar una línea recta por aquí únicamente con el residuo de la esponja no estoy tomando nuevamente producto hacia la comisura de los labios desde el lóbulo de la oreja hacia la comisura de los labios listo, ahora miren, esta parte también puede impresionar bastante cuando quieran disminuir apariencias de poros y demás voy a pasar a aplicar un primer iluminado digo un primer iluminado que voy a aplicar mucho el iluminado así con la piel húmeda como está así con la piel húmeda como está voy a aplicar mi primer iluminado no importa lo que voy a aplicar arriba el efecto no se va a quitar voy a aplicar mi iluminado del tono de la piel de ella que miren como lo voy a hacer como un círculo lo voy a hacer en el medio de la parte clara y de la parte oscura en la zona más alta del cómulo de ella que es precisamente en este espacio este iluminado, perdón que no les mostré es el iluminado de la paleta de contornos de Sam y Cosmetics miren maquillaje de lo que pasa sin luz no es maquillaje así que a ustedes no les den miedo ponerse iluminado lo tienen que colocar así cuando la piel húmeda para lograr que el iluminado se haga mucho más les voy a mostrar mis puertos más bonitos tres que eran otros perdón son estos de Mars son del mismo laboratorio de Nailen y del mismo laboratorio de SP Pro solamente que esta es mi fórmula favorita no causan NET son secos tienen buena cobertura y el maquillaje dura muchísimo tiempo otros colos que les puedo recomendar son los de Mars en el estudio fix de Mars es súper bueno les voy a tomar mi borla para los cuelos y sacudo y voy a empezar a sellar a toques normalmente yo sello así para maquillaje social normalmente a mí me gusta sellar con me gusta sellar con broma para maquillaje social pero esto me va a ayudar a mí a que el maquillaje me dure mucho más tiempo además otra cosa por la que el polvo debe ser aplicado así también es porque cuando ustedes arrastran se traen células muertas y se trae la grasa del rostro y entonces contaminan el producto en cambio de esta manera ustedes solo están depositando el producto allí yo ahorita lo que hago es que quito la primera pata del cuerpo aplico alcohol isofropílico y me queda completamente desinfectado voy a sellar muy bien esta parte voy a aprovechar para colocar el iluminador en otras zonas que también me gusta en el tercero tabique de la nariz no he llegado hasta la punta vamos con eso más seguro de que aquí estoy todo bien y voy a aplicar todo el bolso que voy a dejar un espacio bastante en el hueso libre ok una vez he dicho esta parte voy a pasar a colocar un poquito de polvo suelto en la parte de abajo con la misma yo siempre pongo el dedito así tomo el polvo suelto pero sacudo y lo voy a poner de esta manera en esta zona voy a dejar una línea recta aquí para que me vaya contorneando nunca lo voy a ir no dejo el polvo suelto muy pegado allí ni durante mucho tiempo en muchas cantidades porque el polvo suelto también reseca y a las personas que tienen muchas líneas de expresión que no les va bien claramente por por colocar tanto polvo suelto en el debajo bueno voy a tomar mi sombra morada de arriba bien pegadita en la línea de las pestañas y cuando llegue a la mitad voy a ir poniéndola en diagonal hacia abajo listo vamos bien hasta ahí tienen alguna pregunta alguna inquietud ¿tienen alguna duda alguna pregunta alguna inquietud como vamos hasta ahí voy a pasar a difuminar un poco la parte inferior y voy a pasar en este momento a colocar otro tono de abajo con mi hija una chita solamente que voy a colocar un poco más rosa más clarito por encima entonces aquí viene mi difuminado infinito para el difuminado infinito voy a utilizar un rubor pero también voy a utilizar sombra voy a utilizar este rubor pero voy a utilizar un poquito de sombra también mezclados de sombra fucsia linda 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 martin ¿qué tono usaste para difuminar el morado? rosado tengo un tono rosa con sombra fucsia un poco de sombra fucsia y Y empiezo a difumiar toda esta zona aquí, que no me queden líneas marcadas. Lo estoy haciendo por el violeta y por el fusil. Miren por dónde estoy agarrando la brocha para poder pitar las líneas. ¿Les va gustando? Vayan diciéndome por qué. Para ellos a ver. Esta toma siempre me ayuda a ir manteniendo todo completamente liso en esta zona. Pasa la superlínea. ¿Qué susto hace de esto? A mí tal vez me dio susto la primera vez, pero los miedos se enfrentan así, haciendo. Así que usted lo hace y lo hace y lo hace hasta que le vuelva a salir, hasta que le salga como usted quiere que le salga. A mí la primera vez me salió un poco chueco. Ya después me ha ido saliendo mejor. Y mientras sigo practicando me va saliendo mejor y mejor. Todavía no es perfecto, pero... Ahí vamos. Bueno, ese mismo color que estoy utilizando ahí, que voy a utilizar de rubor, voy a pasar a sacudir todo esto que tengo acá abajo. Mi burla me va ayudando a que todo me vaya quedando recto acá. Y ese mismo tono es el que voy a utilizar para el rubor. Sonríe. De las manzanitas hacia adentro. Como es maquillaje artístico, voy a poner un poco en la punta de la nariz y en el mento, ojo, no hago esto en maquillaje social. Y encima de esto, el rubor hay que poner bastante, porque recuerden que tiene que verse mucho. Voy a utilizar este rubor que tiene brillo, este es de Laura Deller. Sonríe. Y me va dando mucha más luz. No sé si alcanzan a ver la luz que da, súper linda. Voy a tomar mi paleta de contornos, perdón, con el color de iluminadores de la rama. Son bien iguales. Voy a utilizar estas dos tonalidades. Normalmente utilizaría estas dos, pero como quiero que sea mucho más fuerte. Voy a marcar un poco más mis contornos. Miren, yo sé que de pronto se va a ver súper raro. Ustedes van a decirle, no, es mucho. Pero es que tiene que ser así, porque si no es la comparsa, no se va a ver. Y voy a marcar un poquito aquí, me viene a mi nariz. Ok? 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 Voy a utilizar ahora el iluminador rosa. Mi director es iluminador tras iluminador. Ok? Y vamos a ir a otra parte. Es la que voy a utilizar un delineador blanco. ¿Qué me han escrito por ahí? Las cejas no se pintan, pero en el caliente. Sí, claro, pero las dejo de vuelta. Exacto. Mira arriba. Aquí está. Aquí está. Vamos bien ahí. No pueden mirar acá abajo para que no se les vaya a pasar esto hacia otra zona. Mientras él está secando, yo voy a utilizar una recta súper pequeña. Acá, voy a utilizar un todo azul bien oscuro. Bien pegado. Yo voy limpiarlo enseguida. Voy a tomar una sombra más de precisión. No importa cómo quedáis porque ahí voy a poner una piedra. Y esa misma sombra que estoy colocando ahí, la voy a poner un poquito en la parte general. Ahora, ese mismo delineador blanco lo voy a llevar por toda la línea de agua. Eso va a ir a ver que el otro se me da muchísimo más expresivo. Estos delineadores son antialérgicos, así que aunque le caiga un poquito adentro a la persona, no le va a acertar. Vamos bien, está ahí. Esa misma sombra azul oscura que puse abajo. Voy a llevarla un poquito a la orilla superior. Y finalmente voy a tener mi transición de colores. Ya voy, ya estoy casi terminando. No se quieren ir acá mis acompañantes y allá. Vuelvo. y piedras también me dijeron y acá estamos bueno le voy a dar un un poquito para coger piedras y poderlas pegar bien en el rostro yo la voy a pegar con pegamento para pestañas yo utilizo este para tener raíz antes de colocar las piedras mientras voy a colocar las pestañas postizas obviamente voy a utilizar las pestañas postizas 3D a mi me gusta mucho una marca que se llama The Gel Lashes y normalmente bueno lo retiro así lo retiro ahí así mira abajo mido la pestaña no la tengo que cortar mucho pero si siempre corto las puntas siempre corto las puntas de la pestaña para que no la vayan a molestar a la persona pongo pegamento para pestañas en todo el borde únicamente no he reviado las pestañas o dice Jardín que mi carmillo yo que no daría por esa destreza manos bendecidas son muchos los insumos que se necesitan para revisarlo ojalá no dieran los materiales para el día de mañana mañana vamos a utilizar solamente pintura corporal de Raquel voy a utilizar yo y voy a utilizar delineador negro y piedras ah bueno y sombras también voy a usar como es maquillaje infantil voy a manejar un antifaz que es relativamente fácil para manejar a los niños que no tiene tantos detalles mira abajo el pegamento para pestañas siempre hay que esperar un platico a que se ponga como melcochudo para pegarlas solamente que yo lo voy a poner rápido para poder ir avanzando entonces yo pongo un lápiz lo que les quería contar yo tomo un lápiz un lápiz de delinear ojos normal María Guatela, hermosa gracias yo tomo un lápiz normal y con ese lápiz aquí tengo una piedrita que voy a utilizar con ese lápiz tomo la piedra miren que queda inmediatamente la piedra ahí con la punta del lápiz tomo mi pegamento para pestañas lo coloco ahí tengo que estar súper pendiente que no se vaya a pegar el pegamento en el lápiz también y ahí me queda mi piedra eso es como para que ustedes saben que estas piedras no se caen a cada rato entonces para que no pierdan piedritas solo la agarran con el lápiz y listo Linda Martin ¿se pueden conectar las piedras? sí, claro ustedes pueden admitir todo pues solamente que es maquillaje para fantasía carnaval, etcétera y lo ideal es que que claramente entre más apliques tengo y lo vamos a ver mucho mejor puede poner ahora una piedrita mucho más pequeña que yo voy a ver y que también ustedes no se preocupen igual no tienen que hacer todo exactamente idéntico solo que creo que pues les enseño así diferentes cosas que pueden emplear listo ahora sí voy a pasar un poquito de pestañino por el tema de la bioseguridad yo les recomiendo utilizar estos aplicadores de pestañinos que son desechables van a utilizar uno cada vez que ingresan a pestañinos yo voy a utilizar dos pestañinos como de la Alarm de Argan porque ustedes pueden utilizar cualquiera a mí me encantan las de Maybelline este cepillo no vuelve a ingresar aquí ya me toca botarlo si quiero poner más pero yo no pongo más pestañinos una vez la pestaña se me haya fijado bien ahí yo pongo mi dedo sin ningún problema yo únicamente voy a unir las pestañas de ella con las fake y listo miren eso me ahorra producto y me ahorra colocarle un montón de de pestañinas a la actualidad que después nos va a poder quitar miren arriba y finalmente con el mismo cepillo me alcanza para absolutamente todo aquí en la parte inferior listo bueno yo le voy a poner unas piedras acá no sé si quieren que se las ponga o no me cuentan que sí Marry, Kathleen y Palsa quiere verlo completo bueno voy a utilizar este labial que es un labial de Maybelline de la redundación esto no se cae ni con lluvia marea nada este labial ok y para esto también voy a utilizar capricabletes hechables un aplicador es suficiente ahí se me cae eso no lo puedo usar ya así que tengo mi labial con los labios cerrados voy a colocarlo por encima para agrandar un poquito más el labio de la redundancia y 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 Gracias. 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 pregunta, ¿dónde consigue serabía y qué marca le recomienda? Entonces, es el farmacólogo. El farmacólogo, sí señor. Bueno, vamos a poner en el resto de piedritas. Vamos a maquillar, antes de poner las piedras de la ceja, porque yo siento como que muchas están ponándoles como veis. Voy a utilizar de Maybelline. Voy a utilizar dos mujeres. Este es de Raquel. No quiero hacer una tatada marcada, porque no quiero que le quite el protagonismo a los ojos. Entonces, solo lo relleno aquí. La parte de adelante, la hago hacia arriba. Y listo. Realmente no hago mucho en las que van estas técnicas así, porque nos interesa resaltar. Siempre paso luego un cepillo. Y voy a cortar un pigmento. Sentida, voy a colocar un iluminador, que es un polvo que también voy a poner acá para el final. Y ese iluminador también es de Adessa Mayricks. Pero antes de colocar ese iluminador, ciérrame los ojos, por favor. Pregunta Linda Margin, ¿para este maquillaje se puede hacer la técnica de bloqueo de cejas? Sí, también. Voy a colocar el fix mante que les dije, que me va a ayudar a fijar todo en mi pierdo. Y voy a tomar el iluminador de Adessa Mayricks, que les mostré. Este es en el tono Angel Wings. Y voy a poner un poquito debajo de la ceja. Entonces, de pronto también por eso no le pongo tanta fuerza al tema de las cejas, porque literal le pongo bastantes cosas ahí luego. Y voy a poner un poquito en el tono Angel Wings. Wendy Ramírez, solo dice mitad de mi rojo. ¿Así puedo subirlo? Sí, perfecto. Y ese mismo iluminador que está en polvo, lo voy a colocar acá. Para terminar de darle luz a mi maquillaje. Y con el dedo voy a tomar mi iluminador mucho más claro. Y es el que voy a poner sobre la punta de la nariz, un circulito. Bueno, ahora sí voy a terminar poniendo mis piedras. ¿Quieren alguna pregunta? ¿Está aquí? ¿Está aquí? ¿Está aquí? no hay preguntas pero si no ha salido yo tengo como este circulito de piedras ahí tengo varias puedo utilizar diferentes no se ve tienen las piedras ah son las piedras que no se ve el circulito María Isabel Valenda Morales sí aquí estoy yo disfrutando de esta clase maravillosa gracias no o sea me quedé sin imagen no sé si soy yo sola pero mi pantalla quedó en negro no lo veo a ustedes tienen que fijar los demás si me ven sí 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 voy a salir voy a salir y voy a ingresar nuevamente para que se refresque la imagen vale gracias es que la imagen se que lo puede como ya vamos terminando con ustedes a ver si de pronto tienen alguna duda alguna inquietud algo que de pronto no haya explicado que les gustaría saber claro la clase siempre va a empezar a las 5 es que mis clases terminan a las 5 y 45 entonces se me cruza con esta no hay problema si es un poco tarde no hay problema después vamos a poder ver en la plataforma listo gracias con qué se pregunta María Isabel Valera con qué se pega esos adornos lo vamos a decir pero vamos con goma para las pestañas les recuerdo que la goma que yo uso es la goma de Atelier París y me ayuda mucho para eso bueno no tienen preguntas todo les quedó súper claro yo uso la goma de Atelier París que es súper transparente entonces igual si me paso algo así ella queda María Guardela sí excelente explicación voy a utilizar ahora una de las que utilicé prima para pegar un poco más grande con la goma de Atelier París y me voy a utilizar un poquito de suficiencia aquí tengo el acabo esto es esto de aquí acopilando yo nunca voy eligiendo la piedra para poner cuando vayan a ponerlo con los dedos asegúrense de que tengan los dedos bien limpios para que no se les quede pegado como me está pasando a mí que como tengo goma para las pestañas se me queda ahí así que en este caso me pongo alcohol para limpiarme y que se puedan pegar sin dificultad y que se apuntar voy a creer que se explique tan bien que nadie me quiere comentar y 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 Eso es como algo que me ha gustado un poco, pero allí subo desde cuando cosas. No soy así de estar subiendo a todo tiempo ni nada de eso, pero si quieren seguirme, muchas gracias. Si hacen su práctica, también me pueden etiquetar. Así que muchas gracias por haberme acompañado en este tiempo. Espero que hayan aprendido algo. A los jóvenes que le dijeron por ahí que estaban súper atentos, también me gustaría leer sus comentarios ahí. Y bueno, pero bueno en práctica. Veo los comentarios. La verdad, bueno, Carmen, maravilla. La verdad, todo es nuevo para mí, pero es lo posible realizar actividades con los maquillajes y elementos que tengo en casa para enviar mi foto. Espero que, Cindy, bueno, espero que a usted ahora le guste el mío. Y si capaola, hermoso. Hermosa, perdón. Voy a invitar a mí, precioso, perfecto. Ahí colocamos Daní Mesa, la de Piso Mejú. ¿Así es? Perfecto. ¿Se viste? Y Nadia Guardela. Ah, la Daní Mesa P. Sí. Me está pasando. Daní Mesa P. No, pero no, pero no. No, pero no. Su nombre es Daniela Mesa Pineda, ¿no? Exacto. Y ahí lo corregimos. Gracias a usted, Nadia. Señor, nos pedí esta clase personalizada de todo tipo de maquillaje. Pregunta, Cindy, Moreno. Sí. Sí. Sobre todo en los tablas, pero sí, sí. Ruby, Betel, sí, hermoso, muchas gracias. Valentina, Carolina, ya había dicho, espectacular. Listo, nos vemos mañana. Bueno, muchas gracias. Nos vemos literalmente mañana. Si quieren activar su cámara para tomar una foto. Gracias. ¿Quién quiere decir? Que ellos activan su cámara. Sí. Si quieren, pues, hacernos el favor de activar su cámara para tomarnos una foto. Así. ¿Dónde está el control? Yo quiero ver las caras. Bueno, ahí estoy viendo. Ajá, ahí está. Carmen. Hola, no, 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 no. Hola, hija, que podemos tomar una foto. Yo tengo un disfraz colectivo de tortugas marinas y nunca he podido hacer un maquillaje unua. Yo hago lo poquito que he podido, pero bueno, ahí lo saqué adelante el año pasado. Ocupé tercer puesto en fiesta de independencia. Me quedo. Los mejores disfraces de independencia. Disfraz colectivo. Vamos a diseñar un maquillaje. Ahí están mis caparazones. Son grandísimos. Vamos a diseñar un maquillaje, los caparazones. Sí, allá están las cervezas. ¿Se alcanzan a ver? Son grandísimos. Son como unos gorros inmensos. Mañana se los muestro un poquito para que vean. Super. Grandísimos. De verdad. Yo estoy muy contenta con lo que he aprendido, la verdad. No sabía. Mis hijas tengo tres señoritas y tienen una cantidad de cosas, pero yo no sabía que cada cosa tenía una función. Yo misma se las compro. Cuando yo salía, les compraba las paqueticos con brochitas, pincelitos y sombras, iluminadores en diferentes gamas. Así que para mañana tengo como distraerme. Por eso les dije que lo que tengo en casa, vamos a ver qué les puedo enviar. Y me recuerdo que yo estoy en clase desde las dos de la tarde en varios talleres. Entonces ya llega una hora que esté uno como agotadito. Bueno, gracias a ustedes. Que tengas buena noche. Gracias. Chao, chao. Esta mañana Dios los bendiga. Gracias. Gracias. ¿Será también me quedan los dos? Gracias.